La Corporación Mitsubishi Fuso Buses y Camiones, o MFTBC por sus siglas en inglés, uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales de Asia, anuncia su visión de hacer que todos los vehículos nuevos para el mercado japonés sean neutros en CO2 para el año 2039. En línea con esta visión, MFTBC apunta a iniciar la producción en serie de camiones con celdas de combustible a fines de 2020. Como parte integral de Daimler AG, uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, MFTBC está comprometido con el Acuerdo Climático de París. Para cumplir con estos compromisos y las crecientes necesidades de transporte sin emisiones, es esencial adoptar tecnología avanzada. MFTBC cree que el transporte verdaderamente neutral en CO2 solo se realizará a través de vehículos eléctricos que funcionan con baterías o vehículos con celdas de combustible de hidrógeno. Tanto los vehículos potenciados por batería como los de celdas de combustible tienen sus respectivas ventajas dependiendo del uso que necesite darle cada cliente, y las dos variedades se complementarán entre sí para abordar las necesidades de un transporte cada vez más diversificado. El Salón del Automóvil de Tokio de 2019, donde AutoTV estuvo presente, MFTBC presentó el Vision F-Cell, un prototipo de camión de transporte ligero con celda de combustible. El vehículo se ha desarrollado aún más en el prototipo E-Canter F-Cell, un camión liviano que se presentó esta semana en Kawasaki. El vehículo aprovecha el hidrógeno de alta presión y alta densidad energética, lo que le permite conducir hasta 300 kilómetros totalmente eléctrico y reducir drásticamente el tiempo de reabastecimiento a menos de 10 minutos, maximizando así el tiempo en pista para los clientes. Además, como parte del Electric Mobility Group, una organización interna de investigación y desarrollo establecida en 2018, MFTBC también contribuye y se beneficia de los recursos compartidos para la electrificación de vehículos dentro de la enorme red de Daimler Track. Además de la próxima generación de E-Canter, MFTBC continuará colaborando dentro del Electric Mobility Group para implementar modelos eléctricos para todos los segmentos de camiones y autobuses de fuso en el futuro. MFTBC lanzó el primer camión de transporte ligero totalmente eléctrico de producción en serie en 2017, impulsando a la industria del transporte un salto adelante en la reducción de las emisiones mundiales de CO2. Desde la introducción del E-Canter, MFTBC ha sido pionero en la electrificación de vehículos comerciales. El E-Canter, que tiene un peso bruto de 7,5 toneladas, es ideal para rutas de corta distancia y entregas urbanas, ya que pretende recorrer aproximadamente 100 kilómetros con una sola carga. Más de 150 E-Canters han estado operando en Japón, Europa y los Estados Unidos, mientras que el vehículo ha alcanzado un total acumulado de 1.6 millones de kilómetros en manos de los clientes a nivel mundial. No te olvides de dejar tu comentario aquí abajo sobre qué te pareció esta nueva visión del futuro de fuso con estos dos nuevos vehículos, el E-Canter y el E-Canter FZ. Y si quieres ver nuestro reportaje en el Motor Show de Tokio sobre este prototipo del E-Cell, puedes seguir el enlace de la izquierda. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para siempre recibir las últimas noticias del mundo automotor dándole clic al botón de la derecha.